Desde el 2000 al presente he estado ocupando un sinnúmero de posiciones que me han permitido conocer la administración municipal de arriba a abajo. He tenido muchas ocasiones en donde he tenido que defender los mejores intereses del municipio y han sido parte de mis funciones. Es por eso que quizás en los últimos meses he tenido que responderle a los medios, pero he respondido con la información que he tenido para poderle ofrecer y comunicarle esa información a toda la ciudadanía. Nunca me ha pesado defender los mejores intereses del municipio y como vicealcalde de esta organización sé que vamos a tener grandes oportunidades y sobre todo velaremos por el bienestar de este pueblo de la mano del señor alcalde. Gracias nuevamente, sepan que estoy a la mejor disposición y vamos a seguir adelante. Nuestra administración municipal sigue viva. La determinación del alcalde fue darle la oportunidad a la vicealcaldesa de ese entonces, la señora Honoris Machado, quien ha estado considerando un retiro, ya tiene la edad para poder acogerse a ese retiro y el alcalde entendió que este licenciado podía ocupar esa posición de manera interina y la noche de hoy ha sido confirmado por esta legislatura. ¿El alcalde renunció? El alcalde no ha renunciado, hasta el momento no tenemos ese conocimiento, no hemos recibido cartas de renuncia. ¿Y usted tiene expectativas de que él va a renunciar? Caramba, esa información no podría ofrecerse ahora mismo. El rumor en la calle es que usted lo está acomodando ahí para asumir la alcaldía cuando él renuncia ante una pesquisa federal. ¿Usted discute que el alcalde ya lo escribió en las redes sociales? Sí, ya lo publicó en las redes sociales. Bueno, pero es que yo no he tenido la oportunidad de ver las redes sociales, así que ahora es que me estoy enterando de esa información. No obstante, debo entender, y el señor presidente de la legislatura está aquí, esta legislatura no ha recibido una carta de renuncia, que es el trámite correspondiente conforme al Código Municipal de Puerto Rico. ¿Usted ahora mismo es el alcalde? Yo ahora mismo soy el vicealcalde del Municipio Autónomo de Cataluña. ¿Entre la renuncia del alcalde que usted es el alcalde? Bueno, usted ha dicho son rumores, ¿verdad? Yo no he tenido la oportunidad de ver esa carta, aquí no se ha recibido la carta, por lo tanto, debo entender que es un rumor. Porque el alcalde no ha renunciado, entonces estamos partiendo de unos rumores que han... Gracias por el privilegio que me dieron de ser su alcalde, está hablando en pasado como si ya lo hubiese renunciado. Ok. En una misiva que escribió a través de la red social de Facebook. Perfecto. Respetamos, ¿verdad?, esa determinación del señor alcalde. No obstante, el trámite correspondiente para que sea legal esa aparente renuncia es que venga esta legislatura y eso no ha ocurrido. Así que, mientras tanto eso no ocurra, el alcalde de Cataluña es el señor Feliz de Delgado Montalvo, a quien le tenemos un aprecio, y este pueblo, como usted bien comprobó, lo quiere mucho. Sobre esas investigaciones o alegadas investigaciones federales, pues yo no tengo nada que contestar porque no tiene que ver nada con este municipio y no hemos recibido requerimientos de las agencias federales. ¿Cuándo fue efectiva la renuncia de la vicealcaldesa? La vicealcaldesa no renunció, ella pidió que se le diera un espacio para ella poder repensar y organizarse en vista de la salida. Es que la vicealcaldesa es ahora, ella ocupó, ella prefirió ocupar un puesto de ayudante y no tenerla... No es porque ella no vive aquí y no puede entonces ser la alcaldesa. Bueno, es de todos conocidos que la señora Honoris Machado no es residente de Cataluña, ¿verdad? Independientemente si reside o no, ella prefirió entonces tener un espacio para ella repensar si se acoge o no al retiro, en vista de la necesidad de tener un vicealcalde en propiedad, es que por eso que se da esa transferencia. ¿Por qué no era candidata a la sucesión entonces por no residir en Cataluña? Precisamente entonces ¿por qué no dejar que el administrador fuera? Bueno, pues eso fue una decisión del señor alcalde y él no está aquí como para contestar esa pregunta. Entonces el alcalde lo nombra a usted para que usted sea el alcalde, ¿no? El alcalde me dio el nombre a mí. Eso es lo que me está diciendo ahora. Yo preferiría que me hable de 30 minutos. No necesito eufemismo. Lo acaba de decir que lo acaban de sentar en esta silla por una decisión del alcalde. Ante, no, la evidente renuncia del mismo. Es que el alcalde no ha renunciado. Mientras el alcalde no haya presentado una renuncia, los rumores son exactamente lo que ustedes acaban de decir. Rumores. Mientras el alcalde no ha renuncia del alcalde no ha renuncia del alcalde no ha renuncia del alcalde. No ha renuncia del alcalde no ha renuncia del alcalde no ha renuncia del alcalde. Gracias.